La nave que acogerá el Museo del Vino y la Sal consta de tres cuerpos divididos por dos arquerías de ocho arcos de medio punto sobre pilares de hormigón. La nave mide 45 metros por 25, lo que da como resultado una superficie construida de 1.122 metros cuadrados y una útil de 1.047. Tras estas cifras está uno de los espacios que pretende ser un referente en la provincia en cuanto a lo que ofrecerá entre sus cuatro paredes. Precisamente hoy la Comisión de Estudios se ha reunido para decidir su gestión, que recaerá en la empresa municipal Emsisa, así como su reglamento. Decía la delegada municipal de Fomento que esta decisión está justificada también en el argumento del propio interventor municipal, que asegura que resulta más eficiente y financieramente sostenible prestar el servicio de mantenimiento y gestión del equipamiento cultural a través de la empresa municipal. De esta forma, una vez el expediente se apruebe en el pleno de febrero, Emsisa comenzará a trabajar de cara a la culminación del proyecto museístico que prevé abrir sus puertas a finales de año. De momento, a esta nave, para que sea museo, necesita de una inversión de hasta 200.000 euros, a fin de que sea el centro de interpretación del vino y la sal un referente que impulse la economía local. Paralelamente, desde la empresa municipal, se comenzará a trabajar también en la selección del personal a través de convocatoria pública, así como en la apertura del proceso de concesión para la adjudicación del bar-restaurante, según ha indicado la delegada de Fomento.